¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la presentación del nuevo iPhone 14, a la reacción de la presentación en lo que cada año Apple hace y lo titulan el Apple Event, donde nos presentan las novedades de la marca y lo más importante pues es, obviamente, el iPhone 14 y a ver si el móvil justifica el precio que vale, que yo creo que este año va a ser muy barato, ¿eh, chicos? ¡Las oficinas de Apple, chicos! ¡Aquí las tenéis! Tres Me gusta, Apple Watch Yo tuve el Apple Watch un añito y la verdad es que me cansé, no me gustó mucho Historias de gente del Apple Watch Verás tú, verás tú si no va a salir uno diciendo que... ¿en español? Soy triatleta y soy invidente No me lo puedo creer El deportista es el... bueno, el hispano Bueno, bueno, bueno Hostia, puta El avión se rompió en seis piezas y fuimos miles de distancia de la civilización en el frío frío Entonces, de repente, mi Apple Watch empezó a llorar Me olvidé que lo estaba usando Me dije a mi mamá que debía llamarle a la vuelta y me llamé a la 911 ¿Pero qué es esto? ¿Pero que nos están vendiendo un reloj con gente que la ha salido a la vida? ¿Pero esto qué es? El nuevo sensor de temperatura Ahora puedes recibir un cálculo retrospectivo de cuándo ovulaste Bueno, chicas, ya sabéis, necesitáis este reloj en vuestra vida Te salva la vida y te dice cuándo tienes que hacer el amor para quedarte embarazada No necesito más Bueno, esto no es lo que he contado, pero el otro día un coche se estrelló en la puerta de nuestra casa Yo estaba yendo al baño y escucho... Salgo y hay cuatro chavales, o cinco, saliendo del coche con humo Y al salir dice uno, ¿tú eres Grefg? Y yo, buenos días ¡All day battery life! Tuve el Apple Watch, chaval, y digo, pero esto tiene menos batería que yo ¿Cómo? 36 ¿Cómo? Ah, bueno, ya me empiezas a meter aquí el... Vale, ¿sabéis cuánto me dura la batería de esto? Más de una semana Cabrones, esto sí que vale para hacer deporte Bravo, no, en serio, el reloj creo que está muy bien Pero que dure la batería un día, a mí me falla A mí si me pones una batería larga, 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 te juro que me lo compro ¿Cómo? Ah, qué barato Se viene algo nuevo, cuidado, estoy nervioso ¿Cómo, cómo, cómo? Esto es para mí, ¿eh? Esto es para mí, que yo hago deporte extremo Estar en la silla, sentado Tú, tú, el Apple Watch, nivel dragón deporte Vete al Everest y te salvamos Bueno, a ver, tampoco es que vaya a matarme yo, ¿no? Bueno, 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 bueno Eso es igual Bueno, bueno, bueno ¿Y esa correa que parece una cadena? Apple Watch Ultra, me gusta el nombre La batería de mayor duración Dura hasta 36 horas Pero si era lo mismo que el otro 60 horas 60 horas, ¿eh? Cuidado Ya está, me han convencido Cago en la puta, me han convencido ¿Crees que el 16 de septiembre es de 15 años ¿Me compras el iPhone? Manos en oración No No me lo puedo creer, me confirman que Apple están presentando Un skin Ahora mismo en YouTube, chavales Dos millones y medio de viewers 800 dólares Me ha gustado que inove y hagan un reloj para deportistas Ahí me han ganado un poco, ¿eh? Ahora bien, 800 dólares Joder Bueno, vamos ahora con los auriculares Los más avanzados hasta la fecha Parece Apple me recuerda a mí presentando los eventos El mejor evento El mayor El más innovador La nueva locura Tiran bastante Hay que decir una cosa Y es que los AirPods Para ser unos auriculares Unos cascos pequeñitos Lo que te aíslan del ruido Es una puta locura, tío Que luego se me caen de la oreja Sí Pero es verdad El doble de El doble de cancelación de sonido Ah, bueno, pues no me enteraré de la vida Más batería Más batería Vamos 30 horas No me lo creo Te dice dónde está la caja Gracias a que reciclamos Os van a costar 250 dólares Ah, ahora los puedes pedir con emojis Queda, queda, queda iPhone ¡No es! ¡iPhone! ¡Llegamos al iPhone! O sea, quiero ver si me merece la pena la compra Aunque igualmente me gasto el dinero, ¿no? Pero soy gilipollas Vamos allá Redondito otra vez, ¿no? Parece bastante el diseño Ajá Ahí está 6.7 Pero esto es una puta tablet, ¿no? De todas formas, este es el iPhone 14 normal Luego estará el Pro Cuidado ¿Vale? Ha mejorado la pantalla como siempre Igualmente le voy a poner un protector de pantalla No me rayes Hombre, que si no me dura todo el día Ya me muero Con la mayor duración de la historia de las baterías Hemos aumentado un minuto Chao Nuevo modo de estabilización Bueno, podría grabar mientras voy en la bici Modo acción Bueno, pero esto es brutal Para cuando Satu me graba corriendo Está cayendo una tormenta Y él va en la bici O sea, me refiero Esto es brutal para mí, ¿eh? ¿Cuánta gente hay en YouTube? 3.600.000 No conozco la velada ¿Qué es esto? Que puedes conectarte con el iPhone sin cobertura Conectarse a un satélite Tienes que apuntar hacia el satélite Para que te conecte Y ahí seleccionas de forma rápida lo que te pasa Ya literalmente tienes el Apple Watch y un iPhone Y si te mueres en la montaña es porque quieres Estoy flipando El iPhone 14, chicos Ahí lo tenéis 800 dólares 900 dólares para el 14 Plus Me voy abriendo el ano Para el Pro, 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 Pro Que se viene Nuestra línea de productos Pro más innovadora hasta la fecha Cuidado, 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 cuidado Que me ponen un ordenador dentro del iPhone Que ya no necesito setup Estoy nervioso, ¿eh? Uy, qué bonito Uy, qué bonito, de verdad ¡Oh! Hostia Hostia, lo que Yo sí que noté muchísimo en mi último iPhone Fue la fluidez de la pantalla, ¿eh? Os lo digo de verdad Madre mía, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Me vuelvo loco Las aplicaciones que te las marca arriba Pero eso es cuestión de la iOS, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía Yo me lo pillo en oro Sí Bueno, oro o incluso el rosita este, ¿eh? Que yo soy un poco cani El oro Vamos para allá La isla dinámica Perfecto de Ampeter En Twitch 2000 nits Igual a 2000 euros Spoiler Si llega a 2000 euros el iPhone Más tocho yo me muero, la verdad ¡Nuevo chip tochísimo! El A16, gente ¡Vamos, coño! Volando, volando, volando Dios, 40% más que vuestros móviles de mierda Una nueva era de fotografía ¡Me vuelvo loco! 48 megapíxeles, pero eso es muchísimo, ¿no? Una mejora del doble en fotos con luz baja La verdad es que parecen fotos, tío Que están hechas con una cámara profesional, ¿eh? Es totalmente cierto Bueno, pues todas las cámaras se han mejorado Mejor en condiciones de baja luz ¡El vídeo se viene! No se imagináis las tomas del cambio físico Que yo he grabado con el móvil, ¿eh? El nuevo modo de acción, chicos Esto es muy importante Es que es literalmente Saturio grabando corriendo ¡Ah! ¡Ey, no está mal, ¿eh? Me esperaba más Oye, me esperaba más Oye, me esperaba... Ah, claro, es desde ahí Pues ahí están los precios, chavales Ahí están los precios Sí, sí, ahí lo tenéis Bueno, me ha gustado Tampoco es una presentación que digas ¡El gran futuro ha llegado! Pero como siempre, mejoran el producto Es una herramienta principal de trabajo para mí Ya lo he encargado iPhone 14 Pro Max ¿En qué color me lo pediría? Fua, no lo sé, ¿eh? Sí, bueno, luego le pongo la funda y me la pela Pero seguramente en oro Un terabyte Precio final 1.600 dólares Eso es lo que me costaría mi nuevo iPhone 1.700 dólares por un móvil Que es un muy buen sueldo Por lo menos en España De todo un mes Por un móvil Un terabyte cuesta 2.120 en España ¿Cómo? Estás en Apple Estados Unidos Para, 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 para Para, para, para Un terabyte ¡2.119 euros! Y el de 512 gigas Casi 2.000 pavos Ah, claro Es que luego le tengo que pillar el cargador aparte Pero es por el medio ambiente, chicos Like para más Mirad Esta fue mi primera foto con el iPhone No me lo puedo creer, tío Claro, es que cuando os digo que llevo utilizando iPhone un tiempo La gente dirá El puto Grefg que viene aquí a reaccionar Esta fue la primera foto que yo hice con mi primer iPhone 4 de abril de 2016 iPhone S Plus Cuarta foto que yo hice con mi iPhone Un póster del jodido Call of Duty Advanced Warfare Firmado por toda la empresa de Sledgehammer Games La última foto que os voy a enseñar Este fue mi primer selfie con el iPhone ¡Suscríbete al canal!